Se me hace que ya te tiraron plancha, hermanita. No debe tardar. La verdad es que es una actriz que tuvo solamente una década de participación en el cine mexicano. No se le conoce, no le encontramos información de televisión o de otras áreas, simplemente en el cine mexicano. Y además tuvo una carrera pues muy interesante porque empezó normal como todos. Participando en pequeñas actuaciones, pero después se convirtió en protagónica. Lo increíble es que estando en la cúspide vuelve a ser secundaria, posteriormente regresa a ser protagónica y otra vez vuelve a ser actriz secundaria. Por ejemplo, la recordamos en la película Si volvieras a mí de 1954. Posteriormente en 1955 Los aventureros. Después Vaya Tipos y Tres Bribones, que también filmaron en ese mismo año, ahí con Dagoberto Rodríguez, con Joaquín Cordero. Recordamos aquella película de Yo fui novio de Rosita Alvírez. Después fue, como le comentaba, participó en una película en que pues más que nada fue artista secundaria para apoyar a María Antonieta Pons en La Engañadora. Y ella ocupó pues un lugar poco relevante. Regresa como protagónica en comedias con Hay Chaparros Cómo Abundan, Azablazo Limpio con Viruta y Capulina. En fin, posteriormente en 1960 Peligros de la Juventud. Y finalmente en 1961 participa en El Extra con Cantinflas. En fin, vamos a conocer más de Guillermina Tellez Girón. ¿Qué fue de Guillermina Tellez Girón? Hermosa actriz del cine de oro que así como llegó, desapareció. Gracias, señor guardia. Dios te lo pague. Y usted también me va a pagar, ¿no? Guillermina Tellez Girón nació en la Ciudad de México y su ambición desde la infancia era convertirse en bailarina. Se sabe que siempre bailaba en los festivales escolares y reuniones familiares. Generalmente realizando una imitación de Carmen Miranda, la gran actriz y bailarina brasileña que triunfó en Hollywood. Para Guillermina, su primer gran salto a la fama fue cuando la coronaron Reina de los Deportistas. Esto la ayudó a encontrar trabajo como modelo en programas de televisión. En 1953 debutó en el cine e interpretó un pequeño papel en Si Volvieras a mí, película dramática mexicana dirigida por Alfredo B. Crevena, protagonizada por Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Miguel Torruco y Maricruz Olivier. Guillermina Tellez Girón fue elevada a la categoría de estrella cuando interpretó su primer papel protagónico en la cinta Los Aventureros en 1954, bajo la dirección de Fernando Méndez junto a Dagoberto Rodríguez y Joaquín Cordero. En 1955 trabajó en la película Vaya Tipos, dirigida por Fernando Méndez con Joaquín Cordero, Tagoberto Rodríguez, Marta Mijares, Arturo Soto Rangel y Manuel Dondé, la cual trata de tres buscadores de tesoros que conocen a una mujer que tiene oro que su padre le heredó. En ese mismo año también filmó la secuela que se llamó Tres Bribones, protagonizada por Amparo Arosamena, Joaquín Cordero y José Luis Fernández. Otra oportunidad notable de Tellez Girón para brillar fue como la segunda protagonista principal de la cinta Yo fui novio de Rosita Alvírez, filmada en 1955, de Zacarías Gómez Urquiza con Luis Aguilar, Raúl Martínez, Chula Prieto y Andrés Soler. A pesar de ser tan bella y muy buena actriz, sus siguientes papeles en el cine fueron secundarios, literalmente en los que tuvo que apoyar a otra estrella, como en la cinta La Barranca de la Muerte, también de 1955, película dirigida por Jaime Salvador y protagonizada por Antonio Aguilar, Sara Montes y Agustín Isunza. Ayúdelos, que esos hombres se lo merecen. En ese 1955, Guillermina Tellez Girón también trabajó en la cinta La Engañadora de José Díaz Morales, con Lupita Alday, Pino Baratti, Alberto Barberis y Dolores Camarillo, en donde la protagonista principal fue la bailarina cubana María Antonieta Pons. Su carrera mejoró cuando fue contratada para interpretar a la protagonista femenina en la comedia Hay chaparros como abundan, en 1956, del director Rolando Aguilar, con las actuaciones de Pompín Iglesias, Joaquín García Borolas y Armando Soto Lamarina Chicote. Guillermina tuvo otro papel protagónico en la película Pancho López, de 1957, bajo la dirección de René Cardona, al lado de Luis Aguilar, Manuel Palacios y Carolina Barret. En 1958, filmó Bolero Inmortal, dirigida por Rafael Portillo y protagonizada por Ramón Gay, Elvira Quintana y Rodolfo Holanda. Guillermina Tellez Girón fue la mujer que cautivó los corazones de Viruta y Capulina en la cinta Azablazo Limpio, de 1958. Película cómica dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine, con la participación estelar del cantante Lucho Gatica. Trata de que un representante real va a un pueblo para ver al gobernador y se enamora de su hija. También fue la protagonista principal de la cinta Viva la Parranda, en 1960, de Fernando Cortés, con las actuaciones de Guillermo Bravo Sosa y Antonio Brillas, donde ella y Carmela Rey participan en un enfrentamiento de canto, con los protagonistas de la película Miguel Aceves Mejía y Lucho Gatica. ¿Cómo os guste? Me da lo mismo. Esos son una bola de tramposos. ¿Cómo se ve que es usted brava, eh? A pesar de sus anteriores triunfos estelares, Guillermina Tellez Girón volvió a los papeles secundarios en la cinta Peligros de Juventud, de 1960, bajo la dirección de Benito Alarraqui, protagonizada por Elvira Quintana, Tere Velázquez y Fernando Luján. Tal vez la aparición más famosa de toda su carrera es la que hace en la última escena de la cinta, El Extra, en el año de 1962. Película mexicana de comedia dirigida por Miguel M. Delgado, protagonizada por Mario Moreno y Almadelia Fuentes, donde Cantinflas la encuentra sentada en un banco fuera de un estudio de cine. Él se siente en el banco y charla mientras ella come un sándwich. Poco después, Guillermina Tellez Girón se retira de la pantalla grande al anunciar su matrimonio en 1966 con el mayor del ejército mexicano, Carlos Díaz de León. Hermosa, sexy y glamorosa, Guillermina Tellez Girón se convirtió en una estrella a mediados de la década de los cincuenta, pero finalmente fue relegada a papeles secundarios. Tal vez esto haya sido la causa de su retiro tan joven y bella a principios de los sesenta, o como tantas otras artistas, al casarse simplemente optaron por ser ama de casa y cuidar a su familia. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias.